El municipio de Escobedo anunció que está por culminar con los últimos detalles rumbo al arranque de la jornada de vacunación de segunda dosis contra COVID-19 para adultos de más de 60 años. Ya llegaron los tordos, la gente se está reuniendo y coordinando con todos los trabajos que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque este es un trabajo muy, muy complicado. Nos gusta que esté todo muy bien, que la gente no batalle, que sea muy ágil, muy ágil el trámite y que puedan seguir. Y ven, aquí hay gente que está preparando cómo van a hacer toda la operación, ya están coordinándose qué van a hacer, cuándo lo van a hacer, cómo lo van a hacer, porque queremos que esté el domingo todo listo para que la gente que venga a este o a los otros cuatro puntos de vacunación sea muy bien atendida y muy rápida la situación.